Amistad Tú, intensamente tú Soledad, cariño que oquecer Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no espera nada No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer No, 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 no Gracias por ver el video.